Hay que cosas, pero ustedes van haciendo su agenda para cuando sean ustedes ya funcionarios. Creo que así lo entendí porque en las encuestas es lo que comentan los joqueños. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, la candidata Indira Zavarí, el equipo Indira Zavarí, tenemos como propuesta principal el que se haga la carrera de servidores públicos en materia municipal. Ya esta carrera existe a nivel federal, pero eso es lo que la candidata Indira Zavarí se está enfocando porque muchas personas entran hoy a trabajar a la administración y están preocupadas de que en la próxima administración la saque. Ella se va a enfocar en hacer la carrera de servidores para que esos mismos servidores que trabajen en la siguiente administración sigan trabajando dentro de ellos. También nos estaremos enfocando en el empleo a los jóvenes, en el empleo a las personas de tercera edad. Este tema también es muy tocado y la gente no lo ve. Es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque tanto a los jóvenes como a la gente de tercera edad no pueden conseguir un trabajo donde pueda adquirir cheques. ¿Por qué? Primero a los jóvenes por la falta de experiencia. Eso es lo que dicen los grandes empleadores. Y la gente de tercera edad, porque ya está muy grande y no rígido mal, eso no es cierto. La gente de tercera edad tiene mucha experiencia. Funcionando a los jóvenes. Funcionando a los jóvenes. Con gente con mucha experiencia. Haremos que Boca del Río salga adelante. Y salga... ¿Qué es tan importante? Salga como el municipio a nivel nacional. ¿Qué es tan importante son estas dos propuestas que proponen ustedes? Ahora sí vamos a hacer la reanudancia. Proponen ustedes el trabajo a los jóvenes y a los amigos de la tercera edad. Pues los jóvenes no tienen la experiencia que tienen de la tercera edad. Y a la tercera edad tienen la juventud y a la tercera edad tienen la experiencia para hacer y hacer validar todos los proyectos y dejarlos a andar. Y claro, ustedes, con la ayuda de ustedes de Nueva Alianza, eso pues habla bien y ustedes buenas propuestas que están dando allá en Boca del Río. Bueno, qué bonito, qué bueno y qué amables son ustedes aquí a los jóvenes de esta entrevista para que todos los boqueños ahorita, pues ya están pasando ahorita, ya están pasando las encuestas, aquí me están avisando. Y te invito para que, pues ya ahorita ya pasó el oficiero de encuestas políticas José Ramírez que terminó a las nueve, de ocho a nueve, pero ahorita yo estoy haciendo ahorita esta grabación para pasarlo mañana, si Dios quiere, te invito para que nos escuches mañana de ocho a nueve de la mañana. Claro que sí, te agradezco. Carrito Tellez, ¿cómo ves? ¿Qué no puedes comentar? Estamos en vivo, estamos en vivo. Adelante. Ah, bueno, qué bueno, me da más gusto porque estamos totalmente en vivo por Radio B. Así es, así es. Y ya mañana yo lo paso en vivo porque ya ve que ya terminé mi noticiero, ya estoy desayunando, pero con mucho gusto atendiendo aquí a... Al amigo Héctor Alpuche. Pues son muy buenos temas los que le preguntaste, Ramírez. Yo te quiero felicitar porque, pues como te decía, fuera del aire. Y ya ahorita que retomaste en www.trotamundos.4mg. Y también estamos compartiendo a través de Twitter, Trotamundos1 y Miguel Tellez Orduña. Y también Radio B en Twitter y también en Facebook. Estamos como Miguel Tellez Orduña y Trotamundos. Internet Radio también y Colima Noticias y Veracruz Noticias. Bueno, pues ahora escuchamos a nuestro amigo Alpuche Héctor, un hombre entusiasta, un hombre que quiere dar la cara por los boqueños, que ya está harto de los mismos gobiernos de siempre, que siempre lo que ocupan es hacer llamamientos de que estamos trabajando y no hacen nada. Se le llama llamaradas de petate, se le llama llamaradas de petate, nada más dicen esto y esto y no lo hacen. Y aquí en cambio, aquí con nuestro amigo Héctor Alpuche, cuando sea el síndico ya lleva proyectos, no los lleva ya en la mente, los lleva ya realizados porque sabemos de antemano que es un buen trabajador. Van de la mano, ¿verdad Héctor? Como dicen, van de la mano, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, vamos de la mano con los jóvenes de Bocadentrío, vamos de la mano con los civilizados, vamos de la mano con catedráticos de las mejores universidades y escuelas de lectura, vamos también con civilizados, con maestros, con profesionistas, pues ya escucharon Ramírez en estos largos 10, 7 minutos. Mira, tengo una de comentarios aquí, en encuesta política, ya también los amigos de encuesta política andan por Bocadentrío levantando esas famosas encuestas para que de una vez se defina por todas los boqueños que voten por Nueva Alianza. A la gente Indira Zavariz y Héctor Morales, ¿eres Morales? Morales Alpuche. Alpuche, Héctor Morales Alpuche. A todos los que lo venían, a todos los que lo venían, a todos los que lo venían. A todos los 6747, escucha a José Ramírez, Miguel Tellez y Necho. A los jóvenes que integran su familia, porque muchos tienen hijos, muchos vamos a tener hijos y queremos un lugar que sea de calidad para ellos, un lugar seguro, donde haya empleo, donde haya servicios de calidad. Necesitamos un lugar donde podamos tener una vida tranquila, una vida con todo lo que se necesita. Y con la cantidad Indira Zavariz, hay que rodearnos contra la gente que quiere llevar siempre la administración del municipio. Ya basta de que siempre sean los mismos señores que nada más se vayan jugando el poder entre ellos, ¿no? Todos somos chingados y todos tenemos el derecho, los derechos políticos a votar y ser votada. Ah, qué aso, oye, qué experiencia, mi respeto para el joven Héctor Morales Alpuche. Pues ya escuchaste, Ramírez, Héctor. Pues a la vez, Ramírez, yo te pido que ya cortemos la transmisión y que... No, me gustaría, me gustaría, me gustaría, si nos escuchas Héctor Morales Alpuche, Sí, me gustaría tomarte una foto para que las encuestas ya se ubiquen bien en persona, para que se vean bien tu rostro, sepan quién es quién y de una vez se defina por quién tienen que votar los boqueños. Claro, Ramírez, todo eso, todo eso se está haciendo, pues ya está escuchado, usted radioescuchas. Sí, pero... Como Ramírez, como Ramírez es una persona muy, muy capacitada, pues todo de volada, lanzó en vivo la entrevista, y ahorita estamos a través de Internet Radio, de Radio B. Me gustaría, sí me gustaría tomar una foto. Ah, pues vamos a tomársela, vamos a tomársela en persona y... Tanto a mí como a la candidata, vas a tener el gusto de conocernos, de conocernos para que veas que lo que decimos lo cumplimos y que somos unas personas honestas con la gente, somos personas preparadas y que queremos hacer la diferencia aquí en Boca del Río. Será una lucha difícil, pero no imposible, no imposible, efectivamente. Una foto va al 10 en más de mil palabras. Pues Ramírez, Ramírez, si me permites, yo tengo que ya cortar del aire la entrevista porque yo veo que tú te sigues de largo con las entrevistas en vivo. Nada más sí quisiera que se despidiera nuestro amigo Héctor y ya nos quedamos en línea privada, que se despidiera Héctor de los radioescuchas y de los que nos pueden escuchar y que des un mensaje como joven, como entusiasta. Adelante, Héctor. Yo invito a todos los radioescuchas de Boca del Río, jóvenes, profesionistas, adultos de la tercera edad y hasta los mismos profesionistas, a que este 4 de junio razone su voto, a que este 4 de junio voten por un futuro y no por un presente, a que hagamos juntos la diferencia y la hagamos con nuestra candidata Indira Zavariz, una joven que tiene muchas ganas de sacar adelante el municipio donde ella ha crecido y donde ella nació. Es la única candidata mujer. Así que este 4 de junio los invito a que razonemos el voto y a que nos revelemos contra los partidos grandes, contra la gente que quiere tener siempre el poder. Ya basta de eso. Hay que pensar en la gente que menos tiene y hay que hacer un municipio que sea igual para todos, un municipio donde se tengan servicios públicos por igual. Entonces los invito a que nos sigan en las redes sociales, a que sigan la página de la candidata Indira Zavariz Andrade, a que sigan la página de Nueva Alianza Boca del Río y que sigan la página de su servidor, Héctor Morales Altucci. Ah, pues ya escucharon. Sí, pues ya escucharon, amigos boqueños. Nueva Alianza es la mejor opción allá en el municipio de Boca del Río. Bueno, pues así cortamos, cortamos la trama. Perdón, adelante, adelante, escuchamos. Les agradezco a los dos por el tiempo, por siempre considerar a los jóvenes. Ustedes son pies elemental, siempre han confiado en nosotros. No lo digo ahorita, lo digo desde hace años que los conozco, al igual Indira Zavariz. Siempre ha sido una joven que ha pensado y ha trabajado por su gente, porque ella viene a servir y va a servirse. Ya escucharon, nosotros nos quedamos en línea privada. Corte y vámonos, que en línea privada. Muchísimas gracias a Internet Radio por habernos recibido. No sé cómo arrancar millones de recuerdos. Y duele, como me duele el olvido. Es un castigo dejarte a mí.